Ahora le puedes dar dos besitos. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos. Carlos. Si ella me quiere dar un beso, lo doy un beso también. Es un patólogo, estoy parado con este paso. Y es un tío un tontés. Y bueno familia, en el día de hoy nos encontramos aquí con... Natalia. Pero en el día de hoy se va a llamar... Carlos. Así que vamos a ver cómo van a reaccionar. Y si queréis ver tomas aún más brutales y espectaculares de esta misma broma, haceros miembros del club a través de brostv.club. Y recordaros que dentro de poco vamos a estar haciendo directos en Twitch. Así que seguidnos con el enlace que encontraréis en la descripción del vídeo. Mira, este Mundial de Fútbol 2022, ¿con qué equipo vas? Yo, Senegal. Con Senegal. Ahí tenemos la bandera de Senegal representando. Ahí enseña la cámara. ¿Y qué equipo no quieres que pase? Yo. Sí, tú. Portugal. ¿Portugal no quieres que pase? Cristiano a la calle. Estás en contra de Cristiano, ¿no? En contra, en contra. Joder. Y si yo te digo que si le das un besito a la bandera de Portugal, le podrás dar un beso a ella donde tú quieras. Le doy a la de Marruecos. No. A donde quiera, la puedes darle. Donde tú quieras. Uno o dos. Si le das dos, le puedes dar dos. Que se vea, ¿eh? Que se vea, ¿eh? Dos. Ahora le puedes dar dos besitos. Carlos. Has elegido un buen sitio, ¿eh? Hombre. Pero, madre mía, es que con las prisas no nos hemos presentado, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Vale. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos. ¿Carlos? ¿Cómo así? Sí. Ah, uy, uy. No has avisado, no me has dicho nada. Así del palo. ¿El qué? ¿Cómo te llamas? Carlos. Así del palo. Ah, yo pensaba Carla o algo así. Carlos, Carlos. No, Carlos. ¿Qué te han parecido los besos? Ah, los besos muy bien. Se ha hecho buen trabajo el serojano. Tú sales sin una broma, ¿no? Sí, salí sin una broma. ¿Cuál? Mira, iba caminando justamente aquí al lado. Mira, el payaso. Que me estaba llamando que era payaso y me quedé ahí todo lo otro. Ah, vale, vale. ¿Te ha gustado la broma? Está bien. Estuvo bien. Pero esto es una entrevista, es un reto. Sí, sí, es una entrevista. Vale, vamos allá. Vale. ¿Cuál es tu equipo favorito del Mundial? Del Mundial, pues España. España, cógelo. ¿Y el equipo que no quieras que pase del Mundial? Este, este. ¿Argentina? Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque mira, parecía una tontería, pero estuve con una amiga argentina que era una falsa. Pues mira, Argentina que no pase. Vale, por ella la metes argentina todo al saco. Sí. Vale, muy bien. Y si yo te digo, si le das un beso a esta bandera, te podrás dar un beso a ella. Sí o no. Donde tú quieras. Sí o no. Será verdad. Te lo juro. De verdad, de verdad. Pues de una, de una. Pues dale. Dale, hermano. Ahora se lo doy a ella, ¿no? Sí. Sí o no, pues venga, va, de una. Ya ves. Hostia. ¿Cómo te llamabas? Isma. Isma. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos. Tú, que me estás vacilando aquí hoy. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué te pasa? Todo bien, ¿no? ¿Es hombre o es mujer? Es mi amigo. Ah, mundial, Marruecos, Marruecos, de siempre. ¿Marruecos? Sí. Muy bien, ahí representando a la patria, ¿no? Claro, hasta la muerte siempre. Ahí hemos nacido y todo ahí. Bien. ¿Y contra qué equipo vas? ¿Qué equipo no te gusta, no quieres que pase? Ahora veremos con España, pero nosotros vamos a ganar España. Va a España, creo que va a la mierda también, ¿eh? España fuera, ¿no? Fuera también. Pero ¿y si te digo si le das un besito a la de España, le puedes dar un beso a ella donde tú quieras? No, 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 no. No, no, no. Va, si le das un besito... Pero tú, yo te busco a la de España. ¿Cómo? ¿Ella qué tiene que hacer? Ella también tiene que besar Marruecos. Ah, ¿le quieres dar un besito? Si ella me quiere dar un besito, lo doy un besito también. ¿Cómo quieras? Dale. Sí, como quieras. Dale, de una. Ven, 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 ven. ¿Dónde vas? Allá está, se ha acabado ya, ya hemos acabado, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo, me llamo Zay. Muy bien. ¿Y tú? Carlos. No pasa nada, Carlos. Te quiero hasta la muerte. No hay ningún problema. Luego, si le das un besito a la bandera de España, le podrás dar un besito a ella. No hay ningún besito a la bandera de España. Ahí, cógela. Representando a España, ¿no? Tú eres español. Sí. Muy bien. ¿Y contra qué equipo vas? Si te digo la verdad, entre todos, lo que yo lo veo más en contra es Senegal. Senegal, dale la bandera a Senegal. Estás en contra de Senegal. Sí. Porque tú eres racista, ¿no? No. ¿Y por qué? Porque yo veo que Senegal lo están sobrevendorando mucho en este Mundial. Puede ser, puede ser. Y mira, ¿y si yo te digo que si le das un besito a la bandera de Senegal, le puedes dar un besito ahí a donde quieras? No. ¿Por qué? Porque yo veo que besar una bandera de algo que no es mi país lo veo un poco deshonrado. Bueno, solo es un besito al fin y al cabo y te llevas esta experiencia. Besala, 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 besala. Va. Ahora le puedes dar un piquito si quieres. Vale. Ahí, muy bien. Y creo que con las prisas no sé si nos hemos presentado, ¿no? ¿Te he preguntado el nombre? No. ¿Cómo te llamas? Ian. Ian. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos. Hostia, sorpresa, ¿eh? La vida es como un huevo sorpresa, ¿no? ¿Qué te ha parecido el beso con Carlos? Una sorpresa. ¿Lo volverías a hacer? No. En Marruecos. Marruecos. Sí, claro. ¿Vais con Marruecos? Yo también en Marruecos. Sí, claro. ¿Y qué equipo no te gusta? Sí, no. ¿Portugal? Sí. ¿Y tú? Yo también. ¿También? Porque tienes a Ronaldo. ¿No te gusta Ronaldo? Claro, yo también, hermano. No estáis en contra de Cristiano Ronaldo. Vale. Y si os digo, si tú y tú le das un beso a la bandera de Portugal, le podéis dar un beso ahí a donde queráis. Ahí. Dale, un besito aquí. Ahora tú un beso aquí. Muy bien. Dale. Muy bien. ¿Ahora tú? Sí. Muy bien. No nos hemos presentado. ¿Tú cómo te llamas? Roshid. ¿Y tú? Yahya. ¿Y tú? Carlos. Oh, Dios. ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? No te ha gustado beso? Sí, que sí. Carlos. Con Carlos. Ah, que no. ¿Quiereis otro? Dale otro beso. No, no. Yo con España. ¿Con España? Queremos aquí coger su bandera para representarla ahí. Muy bien. ¿Y contra qué equipo vas? Bueno, ahora jugamos contra Marruecos. Ajá. Hay que ganar a Marruecos. Hay que ganarlos, ¿no? Sí. ¿Tú vas contra Marruecos? En este partido, sí. Entonces, yo te digo que si le das un besito a la bandera de Marruecos, le puedes dar un besito a ella donde tú quieras. Es que Marruecos no... ¿Qué? Que yo voy con España, ¿sabes? Exacto, exacto. Ahí está el reto. Mira la chica. No, no. Yo tengo que ser fiel a mi país, ¿sabes? Unos momentos después. Bueno, va. Voy a pasar. Vale. Ole. Ahí, buen besito a la bandera de Marruecos, que se vea bien. Sí. Y ahora tú puedes darle un besito ahí. Dale. Eso ahí. Muy bien. Pero antes de nada, creo que con las prisas que estamos hoy súper liados, no nos hemos presentado. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Arnau. Arnau. ¿Y tú? Carlos. Vaya voz, ¿no? Se llama Carlos. ¿Cómo? Carlos. Ah, vale. Pero Carlos es el nombre de tío, ¿no? Ajá. ¿Y es un tío entonces? Sí. Entonces me he besado con un tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. ¿Tú no piensas nada, tío? Tranquilo, ya está. No, ya está nada, tío. ¿Ahora qué hago yo? ¿Cómo? ¿Por qué le cambiamos? A ver, pues. ¡Carlos! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!